Fecha 13 que tiene el clausura mexicano que arranca mañana, lo hace con dos partidos, uno de ellos es en Morelia, implican los juegos a los dos tapatíos, Chivas va al campo de Monarcas, Atlas estará en casa ante el líder general, Lobos busca empezar a encaminar una salvación que se ve muy a la mano ante Toluca, Querétaro, Puebla, Tigres, León, Pachuca contra Monterrey y el partido del sábado es el América Cruz Azul, dos juegos el domingo, Pumas y Veracruz en casa ante Necaxa y Xolos, respectivamente. Esa es la parte del show donde ejerzo mi derecho a callar y escuchar. No, 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 si les parece. Acá participamos todos, porque se juega el América Cruz Azul. Es incongruencia. Y el América Cruz Azul. Porque es fútbol mexicano, no habla Barak. Es un tipo, yo soy un convencido de que el malinchismo en general no existe en los medios. No es malinchismo. Pero cuando me topo a Barak Feber tengo que recular y decir, puede que sí exista. Qué fácil acusarme de malinchista, no. No, 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 pero él no en su pasado, ¿cuál era los qué? El equipo ese que jugaba, no sé, en Chalco, no sé. No, en Instacalco. ¿Cómo se llamaba? Los Valedores. Los Valedores, ¿y de los Valedores no quieres hablar del fútbol mexicano? Por favor. Pero cuando le gusta los Valedores. ¿Ni el América Cruz Azul? No, sí. A ver, ¿te llama la atención? Más allá de tu pasado y de lo que llegó a correr por tu sangre. No, a ver. No tengo posibilidad, ni tampoco demasiado interés, de seguir el fútbol mexicano semana a semana. Lo hago cuando viene la recta final y cuando tengo que prepararme para un show como este. En mi día a día, mis responsabilidades no me exigen estar muy empapado del fútbol mexicano. Por eso, en vez de decir tonterías, prefiero escuchar. Y ni siquiera para este partido. No, sí, voy a hacer cosas que aportar. Sí, sí. Ah, bueno. Ya no entendí si sí o si no, pero bueno. ¿América muy favorito en el papel que Cruz Azul? Ayer veíamos el fútbol index y lo daba por el doble de favorito al candidato a la victoria. El algoritmo de acá, el matemático al menos. Bueno, diría favorito y diría favorito por la inercia que trae América en los últimos partidos. Una victoria solamente, una derrota, pero una sola victoria en los últimos cinco compromisos. El América no ha mostrado el nivel que mostró en las primeras jornadas. Y eso de Cruz Azul que se viene levantando, yo todavía lo pongo entre comillas. Tuvo un mal partido Pachuca, aprovechó, clavó cinco goles, se le dificultó para empatar contra Pumas. Pero indudablemente, desde hace mucho tiempo, América siempre será favorito sobre Cruz Azul. A mí, a ver, lo que me molesta del fútbol mexicano. Me la tomó la palabra para acceder, así como de embalento. No, a ver, pero a ver, lo que me molesta del fútbol mexicano. Sí, porque es muy fácil. No entiendo que defiende a la selección, pero critica el fútbol. Le caló, le caló y dijo voy a... Porque es muy fácil, es muy fácil acusar de malinchismo al que no le gusta el fútbol mexicano. Y yo reconozco que la selección mexicana tiene un nivel generalmente por encima de lo que parece es en los medios. Pero el fútbol mexicano, que como liga también podría optar a ser una de las mejores del mundo, después de las cinco grandes. Es una de las diez mejores del mundo. Hay un abismo entre la quinta y la sexta. Nadie sabe. Pero está ahí, entre las diez mejores del mundo. Es que nadie se puede de acuerdo cuál es la sexta mejor del mundo. Porque la diferencia entre la quinta, que viene a ser Francia, de la sexta, cualquiera que ésta sea, es abismal. Sí. Tiene el potencial de ser eso. Pero el sistema de competencia a mí me frustra. Entonces, tienes una América que no necesita ganar este partido. Más allá de que sí querrá quedar entre los de arriba para poder jugar de local, los cuartos de final. Por favor, el que necesita ganar este partido es Cruz Azul. Entonces, normalmente cuando se enfrentan en recta final un equipo que es mejor que el otro, en ese caso América ha demostrado durante la temporada y durante muchos, muchos años ser más que Cruz Azul, ahora tenemos que decir Cruz Azul llega con más posibilidades de ganar. ¿Por qué? Porque necesita ganar. Porque el sistema del fútbol mexicano orilla a esto, que un equipo como el América no necesite ganar este partido como si lo necesita Cruz Azul. No me gusta la temporada regular, no me gusta el sistema de Liguilla. Me frustra que cada seis meses acabamos hablando de lo mismo y viendo lo mismo. No, pero no tendríamos que hablar de lo mismo. Sí, es que es lo mismo. Llegamos a la recta final y los equipos que deberían... A ver, los equipos que han hecho menos mérito, mucho menos mérito que el América, tenemos que decir Cruz Azul es peligroso porque el América no se juega nada. No es que no se juegue nada. Se fue muy poco. A ver, como dices, cada seis meses se habla del sistema de competencia, de una temporada regular y una Liguilla. Eso muy bien lo podríamos erradicar. Si ya sabemos que eso no va a cambiar, entonces yo no sé ni por qué siquiera es tema de conversación o de debate en las mesas. Bueno, porque si me preguntan por qué no me gusta el Cruz Azul. Y eso no se va a cambiar. No me quiero salir en la cuestión del tema, pero cuando tú dices que tiene más obligación Cruz Azul porque necesita más los puntos, pero yo no coincido cuando... No, es que América a lo mejor se relaja. No, hay tres partidos que América no se puede relajar en la temporada. En el papel. Que lo pierda en el papel, sí. Que lo pierda es otra cosa. Y uno de ellos es contra Cruz Azul, Pero al margen de eso, el América ha ganado uno de los últimos seis de liga, siete de liga. Se le ha chacado mucho que es un equipo sin la pegada necesaria para ganar, que ya se dio liderato general, que de cara al martes supondría yo que el partido del sábado le importa en afianzar un estilo de juego y una capacidad probada de poder... No, y en retomar una inercia positiva, además. Y por tanto el partido entonces sí cobra, al margen de la relevancia que ya tenga por el contexto y por el rival, una importancia adicional. Correcto. Pero si fuera una liga normal donde el líder general es el campeón, porque es el que más merito, si de América tendría la obligación de ganar la Cruz Azul, que sería lo normal. Pero el América no tiene esa obligación ahora. En fin, no vamos a llegar a nada. Así es. Y todo el mundo lo sabe, además. Y nosotros, los protagonistas, y todo el mundo además lo aplauden. No, pero yo sí pienso que América tiene mayor obligación que Cruz Azul. No, ¿cómo? Claro, a ver. Si América viene no pasa nada. No, 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 pero pasa nada. No confundamos obligación con necesidad. Eso no es cierto, viniendo desde un medio de comunicación, porque las derrotas en México de América, en España del Madrid, del Barça últimamente también, en Italia de la Juve, en Inglaterra del City, son las que nos dan de comer. Sí. Sí, sí. Entonces, si América pierde, va a pasar. Vamos a hablar toda la semana de que América perdió. Y si empata y si gana, también vamos a hablar menos. Menos. Vamos a hablar más si América pierde. De cara a las posibilidades que va a tener América para el título, no va a pasar nada. De cara a las aspiraciones de Cruz Azul en la temporada, sí, porque Cruz Azul sí. Pero ya hablamos de necesidad, no hablamos de obligación. Correcto. Ahora, estamos de acuerdo que normalmente, en el fútbol mexicano, cuando llega a la recta final, suele ganar el que más lo necesita, no el que llega mejor. Esa es una teoría que expusiste el otro día y que... Pero estamos de acuerdo, no lo han visto. Y la he analizado, pero bueno, analícenlo. Cuando ganen. Ahora que estoy a cuadro, callen y escuchen todos para apretar el botón. Miguel Herrera, ¿le urge o no le urge a su equipo? Muévete, no te quedes así, muévete. Si hubiera sido al revés, si yo hubiera sido el que hubiera hecho todo el show de grave, pues estarían hasta pidiendo mi cabeza, no todo el mundo, porque conozco a todos los medios, a pesar de que tengo buena relación con todos, todos estarían tratando de exagerar las cosas, pero bueno, desafortunadamente así fue. Pero bueno, el abanderado tenía que meter su cucharota y hacerse sentir y hacerse notar, porque creen, porque tienen el gafete FIFA, ya tienen que hablar y tienen que opinar. Me parece que el hábito lo iba a manejar mejor, pero bueno, se dejó manejar por el abanderado y vino esta situación. Bueno, Miguel Herrera, hablando particularmente de la sanción que lo tendrá marginado del partido ante... También se hace la víctima, ¿no? También se tira como cross al suelo para que... Sí, no, pero no los metas en el mismo... No, no, pero estamos hablando... No caben de entrada, Miguel, con alguien más en el mismo... Pero Miguel dice, de seguro, si yo hubiese sido, entonces me estarían pidiendo mi cabeza, me estarían criticando. Bueno, a lo mejor algunos sí, desde el punto de vista de que Miguel Herrera no ha aprendido, Miguel Herrera no aprende. Pero no aprende, es decir, no aprende Miguel Herrera porque... Aguantó, el otro día aguantó, porque el que pierde los papeles es cristante, Miguel es parte de... A lo que voy es que Miguel, que es un fabuloso entrenador, no aprende a ser un poco autocrítico, es decir, sí, es que esta expulsión es clarísima, bajo ningún contexto, puedes echar la culpa a un abanderado que está haciendo su trabajo, el pobre. Y al cuarto de más, el cuarto árbitro. Que mete su cucharota, para eso le pagan, para meter su cucharota. Y para impedir que no pase nada en esa zona. Entonces, Miguel Herrera, que tiene muchas virtudes, la autocrítica no es una de ellas, y normalmente, en cualquier contexto, si lo expulsas es culpa del árbitro, si pierdes es culpa del árbitro, si empates es culpa del árbitro... ¿por qué dices que es un fabuloso técnico? Porque lo es. Si de pronto se escuda en muchas situaciones, que después lo pierde o luego empata, y no se da cuenta que muchas veces es su culpa, o la de sus jugadores, o sobre todo mérito del rival. Jamás lo he oído hablando bien del rival. Hay un tema. Siempre es un tema de árbitros. Ahora que no va a estar Miguel en la banca en el partido de este sábado contra Cruz Azul, se suele decir que el técnico a la hora del partido juega un papel más o menos secundario y que en realidad no debería de tener tanta trascendencia el que esté o no esté, pero en un contexto de un partido América-Cruz Azul, el título se terminó definiendo por la personalidad en las bancas. ¿Sí o no? En esa final, Miguel Herrera contra Memo Vázquez. Es un poco injusto con Memo Vázquez. Bueno. Me parece que sí, porque ¿qué tanto podía hacer Memo Vázquez para evitar aquel autoguente? Más que cruzarse de brazos. Más que cruzarse de brazos. Pero vayamos a esa última jugada. Estando más o menos de acuerdo contigo, pero un poquito en defensa de los intangibles que tiene un director técnico que desde la banca ve cómo es campeón. Ahora, ¿cómo hubiera cambiado la historia de Vázquez? ¿Y qué puede hacer en ese contexto en el que remata a Moisés Muñoz, va para afuera, Castro mete la pierna, se mete en la portería? ¿Qué hace Vázquez? A ver, pero también dependiendo de quién está en la banca rival, ahí también influye tu papel. Por ejemplo, el de Memo Vázquez, a lo mejor no influía tanto el papel de Miguel Herrera, aunque terminó influyendo. Pero si ahora es Caixinha, que también es un técnico temperamental, que se enoja en el área técnica, que le empieza a gritar a sus jugadores, yo creo que sí le va a hacer falta a Miguel Herrera, a la América. Pero eso se lo ha probado de todo. Y con Caixinha y sin Caixinha. No, pero me refiero en el tema de Miguel Herrera. No sé. Si le hace falta o no a la América. Yo pienso que sí, por la personalidad que muestra el otro técnico. Yo creo que los jugadores... Caixinha y escucha y venimos todavía con más, porque insistimos, Chivas se tiene que meter al campo de Monarcas Morelia con las sensaciones de que internamente el equipo de Almeida no anda bien a la recta final de campeonato. Y golpe que podría ser de knockout para Saúl, el Canelo Álvarez.